Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo canal, estamos aquí una vez más en un revisado de una casa minecraftiana En este caso sería una casa que se llama mansión moderna y tal Aunque cabe mencionar que no es exactamente una mansión porque ya la estuve revisando y pues está bastante pequeña y tal Pero bueno, quizás para el creador esta es una mansión Ok, aquí lo primero que encontramos, ah por cierto, este no dice exactamente Creo que la entrada es por aquel lado y... Ay, ya la estoy viendo Oye, es que por los dos lados se ve bien Vale, por aquí es la entrada Míralo bien Este, sí A ver, acuesto de noche para tomar una captura ahí Solo que debería ser un poco... Hacia atrás Hacia atrás, a ver A ver, a ver, a ver No, 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 no voy a batería Ok, hacia atrás Y con ese panel... Ahí está Vale, este, sí El creador en la descripción pone que esta es una mansión Aunque no sé exactamente una mansión, no sé por qué pongo F5 y tal Este, es más bien como una casa... Una casa grande porque una mansión pues es mucho más grande y tal Pero bueno, igual mal Este, no viendo en la descripción que tipo de textura... de... de paquetes de textura debo utilizar para hacer un review Así que estoy utilizando su artexfamble que también lo voy a dejar el link en la descripción Porque este paquetes de texturas pues... siempre se ve bien y tal Vale, aquí al inicio Este, estaría así como un tipo lobby donde tú puedes ver hacia atrás Y aquí te puedes también subir Estar viendo todo este... je... Ah, planicia y tal Hubiera molado más que lo hiciera en un mundo normal para que... pues no sé Para que hubiera algo más interesante que ver además de Pasto Pero bueno... eh... lo hizo en un mundo super plano Y este... eso no tiene mucho... mucho sentido y tal Pero... a quien juzga Aquí que hay... este... unas estanterías Después esta... alfombra y tal Y aquí arriba un... un... un cartelita Este... un... ay que se me va a dar la... que se me va a dar la palabra Siempre que estoy revisando algo se me va a dar la palabra Vale, lo tomo... una pintura Ok, una pintura... de acordialidad Vale, eh... vengo por acá Aquí tendríamos pues una zona donde tú te puedes sentar Y aquí se supone que es para comer Aunque hubiera molado más que lo hiciera con una de estas tipo... este... escaleras y tal Para que si aparentara que es una... una silla Un poquito te sientas y tal, pero bueno... Vale... este... aquí tendríamos unos hornos Que están vacíos... un lavabo... y una... nevera... Nunca había visto la nevera, sí, pero bueno... Ajá... y ahí arriba... a veces se supone que... es que... por abajo... eso aparenta ser como que tú llegas aquí a una estantería y tal... y... y tomas algo... aunque no lo es... pero bueno... es este... Tienes que usar la imaginación cuando usas minecraft minillas y mods... vale... aquí estaba habiendo una falla... creo que... se le pasó completar esto... por ejemplo... esto... debería estar tal que así... y esto tal que así... y... tal que así... y así... y esto otro tal que así... para que estuviera terminado... pero bueno... el tipo... creo que así lo dejó... por acá... bueno... así... Bueno... si juzgo... pero... pero... pero ni modo... este... vale... ahora... hacia arriba... aquí cae... nada... no... o sea... no funciona... este... vale... voy hacia arriba... y hacia arriba... habría... a ver... a ver... a ver... a ver... estoy... andando muy rápido... y eso no me gusta... porque me marean... vale... me quito hasta la poción... vale... aquí encontraría... este... una de esas terrazas... para estar viendo... pues... otra vez... todo el paso y tal... eh... lo que pasa es que... pienso que esa iluminación es muy cara... porque... pues... un faro es algo... caro de acero y tal... vale... ya volví... este... decía que me lo haría más que lo hubiera hecho... con una base de... pues... no sé... de algún mineral y tal... o sea... de bloqueo... por ejemplo... de... de oro... de hierro... de esmeralda... de... de diamante... para que... el faro fuera funcional... pero bueno... este sería un ático... y por eso tiene... telarañas... yo imagino... y aquí... más iluminación cara... ah... moderna... moderna... no es... y vale... aquí hay una... este... una... una cama... ajá... también aquí hubiera molado más... ponerle... esto... a ver... toma esto... un poquito... un poquito... aquí... algo así... pero bueno... es que nunca había visto una casa así... aunque bueno... cada quien hace... su asfal... aquí tendríamos... pues... un tipo de taburete... ahí te puedo sentar... y aquí otra cama... tampoco funciona... ah... bueno... aquí sí puso esto... sí... 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 aquí se puso la... la... este... la nieve... quizás... lo que... este... trata de entender... lo que da a entender... es que esta cama... pues... es para los invitados... por eso está fea... y esto es para la gente normal... este... pues... para... para el dueño de la casa y tal... por eso está más grande... y tiene... eh... nieve y tal... bien... pues... prácticamente esto sería el realizado de la casa... como digo... no es exactamente una mansión... porque realmente está bastante... pequeña y tal... pero bueno... igual mola... este... les voy a dejar en... 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 descripción... el link del foro... para que lo puntúen... porque... el creador dijo que... 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 que añadieran en la descripción... el link de... de la página... donde sube... este... sus casas y tal... y pues yo lo añado... tal y como lo hago siempre... y también los voy a dejar en el link de descarga... para que se lo descargan... y no lo jueguen... y pues prácticamente esto sería todo... espero que les haya gustado... y nada... nos vemos en el siguiente gameplay... o... revisado... o noticia... o revisado... o... revisado... minecraftiano... hasta la próxima... adiós... o sea... revisado de casas... minecraftianas... adiós... ¡Gracias!